Hola amigos, esta es mi tabla favorita, es un modelo Pintail. Ahí me gusta pensar que es como tabla de source, entonces te sientes como... Tengo esta desde hace mucho, pero como verán ya está toda jodida por todos lados. Así que en el video de hoy les voy a enseñar cómo reparar mi longboard con sopa manucha. Ok, los ingredientes van a ser muy fáciles de conseguir, va a ser resistol de la marca que sea. Top o la loca o cualquier pegamento de este super pasado de lanza. Una longboard toda jodida que tengan. Sopa maruchan, nada como de res, stop stop. Tiene que ser todo, ándale de pollo. Y un paquete de lijas. Ok, primer paso, vamos a empezar por desbaratar la lija. Esto no debería, no debería ser tan difícil si estaba ya vieja tuta. Ah, se me metió una pinche uña. Joder perro. Así estuvo bien pinche exhausto, pero ya terminamos. Ya quedó como vieja. Listo, está bien cansado lijar a mano, entonces consíganse una lijadora eléctrica o muchos ayudantes. Pero miren, ya una vez que terminen con la lija muy gruesa, va a quedar así. Si se dan cuenta, ya no tiene tantos hoyos y tantas rajadas. Obviamente van a quedar algunas, pero bueno, depende de qué tanto le quieran invertir a este proyecto. Va, y el siguiente paso es, vamos por la maruchan. Espérense que tiene que ser maruchan de pollo, si no, no funciona este rollo. No se le habrá ocurrido esta pendejada a la maruchan. Ah, mira, creo que... Vamos a ponerle... ¿Cómo le hago porque salga mucho? Ahí está. Vamos a echarle el top. Vamos a echarle el saborizante. Ahí para que le dé el toque. Ya está bien suave. ¿Si lo dame? Ay, qué asqueroso. Sigo teniendo toque en la lengua. Y no más. Ya, todo lo demás va a ser... Vamos a hacer un... El resistol. Es para la segunda parte de la restauración. Ahora ya, en serio, ya no la pendejada de la maruchan. Hay que hacer una mezcla de resistol con el acerrín que sale cuando lo lijas. Y me acabo de dar cuenta que todo lo que acabo de lijar lo tiré al aire. Bien, y ahora con una lija número 100, que es un poquito más delgadita. Vamos a utilizarla para darle el toque final a la orilla para que quede pulidito. Este acerrín, todo este polvo es el que vas a juntar y es el que vas a mezclar con el resistol para hacer una masita. Que es la que le va a servir para restaurar todos los demás orificios que no tengan la marucha. Ok, ya vi que faltó aquí. Es que a lo mejor no era de pollo y era de camarero. Órale. Pues si tapa más o menos. Y ya con la solución que vamos a hacer de acerrín con resistol, vamos a restaurar todos estos... Todos estos hoyitos y lo que obviamente no quedó bien restaurado de la pinche marucha. Entonces, ok, vamos a darle sin miedo ya. Sin miedo al éxito, papi. Ay, como ven, ya agarró un poco. Todavía le falta mucho aquí, pero todos estos pedazos los vamos a resenar al rato con otra pasta milagrosa. Pero esto da un muy buen resultado hasta eso. Pensé que no iba a servir. Perfección. Entonces ya tenemos la tabla semi restaurada, los hoyos. Eso es más o menos. Todo lo que queda todavía, que se ve viejo, obviamente, lo vamos a restaurar con la segunda parte con resistol. Pero hasta ahorita se ve muy bien, ¿no? Sí, súper bien. Listo, ya avancé un buen en la lijada. Ahora, como verán, no, está un poco difícil conseguir el hacer. Creo que hubiera sido más fácil gastar dinero en pinche resonador de madera. Pero bueno, la forma casera de hacerlo y sin gastar tanto dinero es esta. Listo, ya tenemos un poco lijada. Ya avancé un poco con el grabado. Ahorita se ve medio gacho. Lo pienso pintar, entonces no me voy a esmerar tanto tiempo en quitar todas las manchas de pigmentación que tiene. Más bien voy a lijar muy bien, que quede muy suave, que quede bien el grabado y lo voy a pintar por encima. Creo que va muy bien. Ya conseguimos un poco de serrín. Y ahora vamos a resonar lo que falta. Ya con el poquito serrín que conseguí, vamos a echarle un chorro de pegamento. La neta no sé qué tanto pegamento. El resistor blanco es muy bueno para muchas cosas. Vamos a hacer una masilla ahí. Yo estaba mejor hacerlo con un palo. Listo, y vamos a embarrar. Muy bien en todos los hoyos. Que quede bien metido. No importa que quede grueso, ahorita lo vamos a fijar. Ok, aquí vamos a tratar de darle forma cuadrada. Ya no le quise dar la forma picuda que tenía porque pues, obviamente iba a tardar más tiempo y pues, que hueva la neta. Listo. Ok, ya terminamos de poner en todos los hoyos que faltaban. Y ahora, lo que hago es sacar el serrín en los pedazos donde vean rayas. Que vean que es un poco profundo. Se van a rellenar de serrín. Y ahora les empapen. Y ahora les empapen. Acechoso. Así es todo. Vamos a hacer el serrín. Así es, así es, así es. Vamos a tomar más. Listo. Al parecer ya está seco. Listo. Vamos a lijarlo a ver que tal queda. Y listo. Ya está lijada. Y ya está limpia de serrín y de todo. Vamos a ver como queda pintada. Mi punto de esto es encontrar cosas que tengo aquí en mi casa. Obviamente puedo ir a comprar spray, obviamente puedo ir a comprar barniz para madera. Pero lo que quiero es sacar todas las pendejadas que no uso con esta pintura. Creo que me pasé un poco de lanza pintándola también delante de negro. Pero es que me estaba gustando tanto que dije. No manches. Pero bueno ya. A ver que tal queda cuando la pise con las patas mugrosas aquí. Ahora vamos a ponerle la lija. Pero el problema aquí va a ser que obviamente como estoy haciendo esto solo con cosas que tengo disponibles en mi casa. Entonces pues esta es toda la lija con la que cuento. Entonces vamos a ver que puedo hacer. Saqué este pedazo bueno y más pedacito. A ver que podemos intentar aquí. Y listo. Obviamente no quedo tan chingona. De hecho no quedo nada chingona. Pero el video no se llamaba haciendo una longboard chingona. Se llamaba restaurando una longboard con sopa maruchan. Y ahí no se ve. A ver aquí en el sol. Vamos a ver. Queda un poco cucha, obviamente. Pero se ve muy bien y se ve muy sólida. Yo digo que sí aguanta. El logo de los Akatsuki apenas es perceptible como quería. No sé. A mí me gusta. Ahora vamos a echarle a... Me encontré este esmalte por ahí. Se lo voy a echar a ver que tal se vea. A ver si no lo acabo. Me. O que ya está. Y este fue el resultado. Ya está terminada. Pintada y todo. Fue un error pintarla de negro porque se va a enmugrar bien rápido obviamente. Pues se ve bien. No hubiera sido más fácil comprar una nueva, pero... Pero bueno. Ya vimos que la maruchan sí funciona. Entonces vamos a darle una vuelta para cargarla. A ver si no se desbarata. Yo creo que no. Quedó muy bien. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.